Uno de los concursantes salvados sea Tom. Gracias, muchísimas gracias a la audiencia, a la gente que me ha apoyado. Nueve veces salvados, muchísimas gracias, los quiero muchísimo. A mis amigos, a España, a Marruecos, a Francia, al mundo, a Sandra, a mi familia, los quiero muchísimo. Gracias Tom, siéntate. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias Tom, siéntate. Lara, Alejandro, de pie. Lara, Alejandro, uno de vosotros abandona en un momentito la palapa para siempre. Lara, ¿qué se te pasa por la cabeza? No me quiero ir, Jorge. Es lo único que le puedo decir. O sea, no me quiero ir. Siento que todavía me queda mucho por vivir y por demostrar a la gente y por demostrarme a mí misma. Me siento fuerte de cabeza, me siento fuerte anímicamente de cuerpo. Me siento tan fuerte que sería una pena si me tengo que ir. Alejandro, ¿sería una pena también para ti? Para mí sería una pena enorme porque la verdad que me encuentro muy bien, es lo que dice Lara. Ahora mismo tengo fuerza en el cuerpo, en la mente, tengo ganas de seguir, tengo ganas de luchar y obviamente que no me gustaría irme. Es lo mejor que podemos escuchar de dos concursantes de supervivientes. Que llevan ya más de dos meses. Y seguimos. Los espectadores de supervivientes 2021. Los espectadores de supervivientes 2021 han decidido que el concursante salvado sea Alejandro. M sub themino оружソ's. Superfluo. Antes de nada, antes de nada. Eres muy grande, ¿eh? Eres muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. De las mejores, de las mejores, eh. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? No, yo estoy súper orgulloso de lo que ha hecho porque eres muy grande. Muchas gracias a mi Team Albalá, a Team Donetes, a mi familia de Twitch, a los barrabajalbalá, a mi madre, a mi hermana, a Rubén, a mi padre, a todos, os quiero. Audiencia, gracias, España, de verdad, muchísimas gracias. Audiencia, gracias. Audiencia. 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 Lara, vente conmigo. No quiero, no me quiero. Lo siento, lo siento. Lo sientes, para nosotros es un orgullo escuchar eso, que hayas disfrutado el concurso y todo lo que nos has aportado, como superviviente, a los espectadores y a tus compañeros, y en nombre del programa te agradecemos todos esta entrega, y verte así nos parte el corazón, nos llena de orgullo, de verdad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, sobre todo a la cadena, a la productora, por haber confiado en mí, por haber hecho que sea parte de este sueño, no lo voy a olvidar nunca. Gracias, gracias a los que me apoyan y a los que no les he llegado al corazón. Espero que en algún momento me conozcáis de verdad. Y lo único que quiero decir, que quede bien claro, que yo me voy, pero es que no me quiero ir. Es muy difícil poder despegarse de todo esto, sobre todo cómo lo he vivido, porque lo he vivido al 100%, y me han enseñado muchas cosas, y me llevo de aquí a dos amigas, me llevo muchos compañeros, y que solo me queda decir gracias, 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 y espero haber sido el orgullo para mucha gente. Lara, desde aquí solo queremos decirte una cosa, y me encanta poder decírtelo, desde luego que la productora no se ha equivocado llevándote a supervivientes, Lara. Lara, Sahen. ¿Cómo me cuesta pronunciar estas palabras? Es hora de que cojas tu saco y abandones la palata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias a todos! ¡Adiós, la palata! ¡Cuánto, cuanta! ¡Qué pena esa imagen de Lara arrastrando su bolso! ¡La Olga, Melisa, por favor, tenéis que ir a prepararos para la noria informal, iba a decir! La noria, infernal, juego de líder importantísimo, cerramos conexión.